Hay que juntar dinero para que los médicos se capaciten y puedan también operar a esos bebés y demás. Queremos presentarles a la Fundación Cardiopatías Congénitas con este video. Las cardiopatías congénitas son malformaciones en la estructura y funcionamiento del corazón durante la gestación. Uno de cada 100 niños nace con cardiopatías congénitas. Se estima que en la Argentina nacen más de 5.000 niños cada año con esta patología y el 70% de ellos requiere cirugía. ¿Sabías que con una cardiopatía congénita se nace? Hoy es posible detectarlas en el embarazo. El diagnóstico preciso permite el nacimiento en un centro con la complejidad adecuada y el mejor traslado en el útero materno. Las cardiopatías congénitas constituyen la primera causa de muerte evitable en salas de neonatología. Buscamos un diagnóstico oportuno mediante un estudio más cuidadoso del corazoncito del bebé durante la gestación como práctica de rutina en toda mujer embarazada. ¿Sabías que con una cardiopatía congénita se vive? Los avances científicos en cuanto a cirugía cardiovascular pediátrica son extraordinarios. En la actualidad es posible corregir la mayoría de las cardiopatías congénitas en los primeros meses de vida, lo que permite una expectativa de vida prolongada. Buscamos en nuestra ciudad que el desarrollo de cirugías cardiovasculares vaya creciendo en complejidad y calidad, como así también una atención oportuna, integral e interdisciplinaria de estos niños. ¿Sabías que con una cardiopatía congénita se muere? Pero afortunadamente los avances en esta materia permitieron lograr el aumento en forma asombrosa de la expectativa de vida hasta edades avanzadas. Buscamos un tratamiento integral y multidisciplinario del niño, adolescente y adulto con cardiopatía congénita. Para que esta búsqueda se convierta en la realidad de Santa Fe, necesitamos el apoyo médico, el apoyo político y sobre todo el apoyo social. Vamos a darle un fuerte aplauso a Mónica Patiño que está con nosotros. Porque hay mucha gente trabajando en esto que observabas. Mónica es una de ellas, juntos la Fundación. ¿Cómo te va Mónica? Qué estaría. Bueno, qué hermoso resumen del trabajo de ustedes y para explicarnos a nosotros qué es una cardiopatía, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que ustedes estén trabajando? Desde el año 2010, así que en junio cumplimos ya 5 años de trabajo y este relato expresa un poco a qué nos dedicamos, cuáles son las áreas en las que necesitamos trabajar. Y ustedes están trabajando, pero para eso se necesitan muchos recursos siempre, ¿no? Esto de la investigación, de capacitar a los médicos, de tener aparatos aquí en Santa Fe y para toda la región. ¿Cómo se junta el dinero? En nuestro caso, a pulmón. Nosotros hacemos un evento solidario cuyos fondos están destinados siempre específicamente a algo. En el caso del próximo que vamos a hacer tiene que ver con completar las obras que se están haciendo con los fondos del bingo del año pasado en el Hospital Alacia para readecuar el servicio en cuanto a consultorios y ofrecer una mejor atención en cuanto al seguimiento de los chicos en el Hospital Alacia, el servicio de cardiología infantil. Vamos a pasar a Andrea Palero. Andrea, adelante. Sí, eso es una patología difícil y no sé si vos pasaste por esto. Bueno, justamente la pregunta va por ahí. Porque muchas mamás cuando le dan este diagnóstico lo primero que caemos es en pánico y en desesperación. ¿Qué le transmitirías vos a esas mamás? Fundamentalmente esperanza y confianza en la ciencia. Perfecto. ¿Qué es lo que nos pasa? La ciencia avanzó, como dice ese relato, muchísimo. Y hoy la sobrevida de estos chicos, y estamos hablando de cirugía, corazón abierto, en bebés que a veces pesan menos de 3 kilos. Un mundo, un mundo. Bueno, imagínate además la connotación emocional que tiene el tema del corazón, todo lo que asociamos con eso. Por lo tanto, es como vos decís, cuando uno recibe ese diagnóstico, nosotros decimos que quedás sin suelo y sin cielo. Claro. Quedás ahí varada además con esta cuestión de que no está muy instalada en la comunidad este tema. No todos escuchamos hablar de cardiopatías congénitas o sabemos de qué se trata. Entonces hace falta también crear conciencia e instalar más la problemática porque somos muchos. El número que no se conoce, porque solo hay números en la parte pública, hoy el video hablaba de 5.000, pero ya Garrahan está diciendo alrededor de 7.000 al año. Claro. Gustavo. Mónica, a propósito de lo que acaba de decir Andrea, ¿qué le sugerís o cómo les hablás a aquellas mamás que reciben la noticia de un bebé enfermo con una cardiopatía congénita y le quedan algunos meses de embarazo? ¿Qué le decís, qué le sugerís? ¿Cómo esperar el parto, por ejemplo? Lo primero es tratar de hacer hincapié en lo bueno, en las cosas con las que contamos. En ese caso un diagnóstico en la paz. O sea, eso es, para los que vivimos alejados de los centros de alta complejidad, el 50% de la batalla ganada. Claro. Lo otro es tomar conciencia de que esto es una pelea por la vida, de que el que la da es este pequeño luchador que va a ser seguramente un gran maestro de vida. Y decirles que se puede y que en esta hay que dejarlo todo. Uno tiene que quedarse tranquilo de que hizo todo lo posible y de que ese bebé tuvo su oportunidad. Esto es lo que es nefasto siempre. Cuando vos sabés que esa vida podía ser posible, que era posible, que esa muerte era evitable y por alguna cuestión no se dio. Entonces hay que hablar de eso, hay que hablar de oportunidad, de esperanza, de saber que pasamos por lo mismo y de que estamos para acompañarnos. O sea que detectarlo a tiempo es un 50% de la batalla ganada. Sí, sí, más, te digo, porque en algunas cardiopatías donde se requiere una actuación inmediata en el momento del nacimiento, si estás en un centro alejado de alta complejidad, no tenés posibilidades, no tenés chance. Y hay muchos bebés, Mónica, que no nacen en Santa Fe. Por esta falta de aparatología en la ciudad, tienen que nacer en Buenos Aires. Sí, y de complejidad. A ver, nosotros no es que estamos diciendo, queremos que la alta complejidad esté en Santa Fe. Sí, ojalá. Ojalá seamos el centro de referencia del país. Pero lo primero es lo primero. Y acá la salvación de la vida de este bebé pasa por, de estos chicos que nacen con esta malformación, pasa porque se detecta en la panza. Se detecta en la panza, se traslada de la manera más segura que es en el vientre materno y nace donde tiene que nacer. Después hay mucho por hacer alrededor de esto, ¿no? Sí. Mucho por mejorar y demás. Pero la oportunidad de vida es lo primero. Karina. Y notás avances, hace ya cinco años que la Fundación está trabajando. Notás avances en Santa Fe, en cuanto, como recién hablamos, a la complejidad en los tratamientos. Ya hay nenes que pueden iniciar acá un tratamiento con la cardiopatía predeterminada en el vientre o cuando se la detectan al nacer. ¿Hay avances en materia de hospitales, de leyes? Mirá, nosotros notamos un avance en cuanto al diagnóstico, ¿sí? Hoy se diagnostica mucho más. Nosotros, a fuerza de empujar y de ser testarudo en esto, traemos a los mejores médicos referentes del país para capacitar a nuestros profesionales para que se detecten la panza. Después hay siete profesionales cardiólogos infantiles que hacen el seguimiento de nuestros hijos, lo mismo que cualquier otro cardiólogo del país. Lo que no tenemos es cirugía de alta complejidad. Sí se realizan las del primer nivel, que se hacen en el Alacia o en centros privados, y hay que ir aumentando la cantidad de cirugías para que se pueda ir subiendo en el nivel de complejidad. Moni, dos cosas antes de finalizar. Una es, ¿a qué altura del embarazo se hace ese estudio en particular para saber si tiene un problema de cardiopatía congénita? A partir de la semana 18. Y en realidad se trata de la ecografía de rutina, ¿sí? Nuestra provincia es la segunda provincia en el país en contar con una ley que obliga al ecografista obstétrico a mirar el corazón del bebé en la ecografía de rutina. Después la morfológica, después lo que quiera. Pero en la de rutina se puede ver, está el ecografista, el equipo, la embarazada que viene. Eso está muy bueno, es un avance grande. Solo hay que tener voluntad y capacitación, porque esto es operador dependiente, digamos. Hay que saber dónde poner el traductor. O sea que a los 18 meses... A las 18 semanas... 18 semanas. Al que ya se puede ver bien el corazón del bebé. Y después hay que seguir controlándolo. Lo que hace el ecografista obstétrico es ver si el corazón es el normal. Sí, claro. ¿Sí? Si hay algo que le parece que no está bien, lo deriva el especialista. Sí, claro. En este caso, otra ecografía, pero ahí sí se llama ecocardio fetal, a manos de un cardiólogo infantil, y ahí sí le pone nombre y apellido a la cardiopatía. Sí, claro. Bueno, y vamos a hacer una invitación ahora. Vamos a presentar en pantalla la invitación a El Bingo, que se viene para el 8 de agosto. Sí. Se necesitan fondos para hacer todo esto que está trabajando la fundación. Así que allá nos sumamos a jugar y a participar. Sí, como todos los años nos acompañan siempre, es la verdad. Y hay premios muy importantes. Y sobre todo la posibilidad de hacer algo por todos, no únicamente por los chicos con cardiopatía congénita. Esto afecta a todos, porque la ciencia no conoce con exactitud por qué estamos todos involucrados. Así que sí, la invitación es que se sumen, que seamos solidarios, que entre todos es posible. El Centro Friulano tiene muchísima capacidad. Sí. Tenemos que llenarlo. Hay que llenarlo, sí, por supuesto. Bueno, ¿se van vendiendo tarjetas hasta acá? Se van vendiendo, sí. Hay un número a donde podemos llamar, que es el 0800-888-0074, que es el 0800 de la fundación, y ahí los vamos derivando. Y bueno, claro, pueden tener Rosana 40, que está acá muy cerquita, uno de los locales, otro. Rosana 40, Somno, del local 32, del Mercado Norte, y Rodeo Candioti, también por acá cerquita, en Marcia de Candioti. Perfecto. Gracias, Mónica. Gracias a ustedes, como siempre. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a Karina Fisore, nos vamos...